Bienvenidos a este sábado 24 de abril. La Iglesia nos invita a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 del 60 al 69. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ¡qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo, esto los hace tropezar en la fe y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy terminamos este discurso del pan de vida, donde Jesús nos invita a nosotros y nos enseña que Él es el pan bajado del cielo, que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Todo esto confunde a los discípulos, todo esto confunde a quienes lo estaban escuchando, a muchos. Era una multitud que lo seguían porque les había dado de comer, tal vez el día anterior los había saciado y querían que los siguiera saciando. Muchas veces donde a nosotros nos dan, donde a nosotros nos acogen, donde a nosotros nos alimentan, pues ahí nos amañamos y ahí nos queremos quedar. Pero el día que ya cambia todo, Jesús comienza a enseñarles y a decirles estas cosas para ellos son muy duras, para ellos son inexplicables. Entonces muchos comienzan a retirarse, muchos comienzan a abandonarlo. Por la manera de predicar tan difícil, no podían entender qué era lo que Jesús les estaba diciendo. En muchas ocasiones de nuestra vida, seguir a Jesús tiene algunos requerimientos. Seguir a Jesús, tenemos que dejar algunas cosas para seguir a Jesús. Nosotros como sacerdotes, los religiosos, las religiosas, han tenido que dejar su familia, han tenido que dejar su casa, han tenido que dejar en muchas ocasiones sus costumbres y muchas cosas que nosotros dejamos tener una familia de sangre. Todo eso nos vamos desprendiendo, lo vamos dejando para seguir a Jesús. Muchos llegan a la mitad del camino o ya van llegando y de pronto de pronto se arrepienten y no siguen porque les parece duro, les parece difícil, les parece complicado. Les parece complicado el seguir a Jesús. Y cada una de las personas que me está escuchando, también en muchas ocasiones de sus vidas, también les ha parecido difícil seguir a Jesús, les ha parecido complicado seguir a Jesús. Muchas exigencias, sobre todo cuando somos materialistas, sobre todo cuando tenemos algún pecado o algún vicio arraigado en nuestra vida, entonces nos parece muy exigente seguir a Jesús. Por eso hoy Jesús nos invita a dejar todo aquello, todos aquellos apegos y que los sigamos. Tome su cruz y sígueme. Y le dice a los apóstoles, muchos ya se han ido. Ustedes también se quieren ir, pero Pedro le contesta, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Es el Señor el que tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros y por eso nos consuela siempre, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. Feliz día para todos. Feliz día para todos.